Es momento de presentarles un nuevo avance de noticias del agroactualidad agrícola en 30 minutos. De inmediato, los titulares que serán parte de nuestra jornada informativa. Arroceros panameños dicen que sectores del agro no se han recuperado. Cámara de Comercio de Costa Rica muestra preocupación por declaraciones del ministro de Agricultura. Agricultores ecuatorianos exigen renuncia de ministro Rubén Flores. Honduras realizará el primer envío de melón a México. Científicos desarrollan recubrimientos para protección de frutas en post cosecha. Conozca cómo el estudio de los hongos pasa de generación en generación en nuestra nota curiosa. En México el conocimiento de los hongos pasa de generación en generación. agrovideostv.com es el correo donde usted puede formar parte del equipo de noticias del agro enviando su reporte agrícola. Gracias por la sintonía.